Bienvenidos, bienvenidas, y sobre todo, benvenuto. En el vídeo de hoy he obligado a mis amigos a jugar un juego de preguntas, y el ganador se llevará un juego de Steam de máximo 1€. Notaréis que en el vídeo se me escucha un poco mal, básicamente porque tenía OBS mal configurado y los cascos se me habían roto. Pero bueno, espero que igualmente disfrutéis el vídeo. 300 geografía. Más del 75% de la superficie de la Tierra está cubierta por esto. Agua. Incorrecto. Eh, si dais, si decís, eh, podéis decir Dink y le toca, y o podéis hacerlo, eh, Gabriel o Mario. Era aire bonito, ok. 500 geografía. Y lo otro no era geografía, pero bueno, da igual, Darío. ¿De qué? ¿De qué país es esta bandera? ¿De Túnez? Incorrecto, Diego, o bueno, decir Dink o lo que sea. Creo que no era esta, pero bueno, eh, es que creo que la de Argelia era roja, pero bueno, no, no era esa de Argelia. Pero, en Argelia. No, incorrecto. Gabriel, ¿quieres intentar? No, porque no tengo idea. ¡Hurmenistán! Era Pakistán. Ah, bueno. Gabriel, dale. Eh, comida 200. ¿Cuáles son los ingredientes del gazpacho? Nombra al menos 7. A ver. ¿Me cargó en la puta? A ver. Agua. Sal. Tomate. Eh, pimiento. Pan. No, pan no. Eso es el salmonejo. A ver, ¿cuántos llevo? Eh, vinagre. Aceite. Eh, ya está. Pimienta. Sí, sí, lo tienes, lo tienes. La puse 9 y sí que era pane, o sea, estaba bien. ¿En serio? Sí. Claro, Gabriel, felicidades, vas ganando. La hacía 400. ¿Qué país tiene dos capitales? Eh, Sudáfrica. Eh, incorrecto. Hay un huevo de países que tienen dos capitales. Eh, Rilanka. Hay muchos países, Darío, que tienen dos capitales. Pero específicamente dijiste Sudáfrica y eso es incorrecto, tiene tres. Eh, de que te por culo. Mario y Gabriela. ¿No había un comodín para repetirlo? No. Eh, no se ha dicho uno. Mario. Marruecos. Incorrecto. ¿Gabriela? Yo qué sé. Vale, pues nada. Valían Bolivia o la República Checa. Eran dos ejemplos. ¿Por qué Rilanka no? ¿Eh? Bueno, nada. No, coño, eran dos ejemplos. Pollo, qué sé. Lógica, 300. ¿Qué puedes sostener con tu mano derecha, pero no con tu izquierda? Pues la mano izquierda. Correcto. Qué listo eres, madre mía, ¿no? Hombre, si pones... Es que geografía pone preguntas súper difíciles. Lógica. La pregunta más fácil del mundo. Coño, es una pregunta de lógica. Eh, Gabriela. Eh... Lógica, 400. ¿Cómo se llama? A una persona que no tiene todos los dedos en una mano. Morfo. Pero no te toca. Joder. Amuñonado. ¿Habriela, si tardas mucho el pinto? Está pegando eso. Eh, no, no sé. Ni idea. Diego, Mario. No sé, es un banco de mierda. ¿Mario? Lisiado. Incorrecto. Normal. Nadie tiene diez dedos en una mano. Pero... Son todos los dedos en una mano. Uf, bueno. Darío, estoy 100% seguro que hay alguna persona que tiene diez dedos en una mano. Vale, pero dije... Pero no tiene lógica eres tú. No. Pero una persona normal, no. Una persona normal tiene cinco. Ah, qué pobre. Está llamando anormal a los demás que tienen diez dedos. Sí. Joder, puta. Dale. Aquí está. Diego, te toca. Teografía 200. ¿Cuál es la isla no continental más grande del planeta? Estás fácil de cojones. Pero en la de ahí. Vale. Lógica 500. A por todas. ¿Qué año del siglo XX no cambias si lo giras? Del siglo XX. Bote. Bote. Mario, si tardas mucho... ¿1999? Sí, incorrecto. ¿1991? Bueno, espérate. ¿Qué dijiste, Mario? Repite. 19. No, pero... ¿19? No, incorrecto. ¿De Diego? ¿1991? Incorrecto también. Sí, la 19, sí. Pero no es el correcto, Diego. Bueno. Bueno. Habría que ir a ver. Gilipollet, esto es que lo giras, pero en plan al revés. En plan, un poco abajo. Así que cualquiera. ¿Cualquiera? Pero di uno. No, cualquiera. Bueno, no... Ya verás, Darío, si has puesto la respuesta mal. 1961. Si haces así, sale 1961. ¡Pah! ¿Cómo? Cabrón, gíralo. Mira. Si lo giras así, ¿cómo estoy haciendo con el ratón? Si lo giras así... ¿Puede abajo? Dale un 1 al revés, teclas. ¡Puede, cabrón! ¡Un 1 es un palo! ¡Un 1 es un palo! ¡No me jodas! Yo hoy no veo un palo. Bueno, Diego. Yo tampoco veo un palo. Anatomía 300. Hay cuatro estados de la materia. Todos en tu cuerpo. Explica cuáles son y dónde los puedes encontrar en tu cuerpo. Pero, hermano... Porque yo salió de clase y que estoy de vacaciones dejando... Estados de la materia, pero esa anatomía, ¿qué cojones tiene que ver? Es que los estados de la materia están en tu cuerpo. Bueno, es que... Te estoy pidiendo que expliques en dónde están en tu cuerpo los estados de la materia. La pregunta 5. Explica cómo te creo Dios, paso a paso. Hazme un tutorial de 500 páginas. Venga, Gabriela, tú puedes. ¿Y cuáles son los cuatro? Yo me sé tres. Pues hay cuatro. Ah. Pues líquido, sangre, saliva, eso. Gaseoso. Del vapor. De... Pues de tu boca. Sólido, pues de cualquier cosa. De los músculos. Y no me sé el cuarto. Puedes usar una pista o rendirte y dejar que lo responda a otro. Pues pista. El cuarto estado es el plasma. Ah, una pista es decir... Va a quedar la cara. Plasma de la sangre. Correcto. Ah, una pista es decirle literalmente lo que era la respuesta que la falta. No, le he dicho uno de los cuatro estados, no todo. Le he dicho uno... La pista es decirle uno de los cuatro estados. A vosotros también nos daré una buena pista, no me jodáis. Ah, geografía 100 para acabar esa puta mierda, ya. No para todos los continentes. Europa, África, Asia, Oceanía, América... ¿América la separo o la dejo? Separá. América del Norte... ¿En cuánto? ¿En dos o tres? Dos. América del Norte, América del Sur. Y la Antártida también es un continente porque tiene tierra. Correcto. Videojuegos, 500. Hala, directamente. ¿En qué año Project Zomboid empezó a usar modelos en 3D? Eh, 2018. Incorrecto. ¿Diego? No es. Sí que es 3D. Incorrecto. Gabriela, ¿quieres decir un año al azar? 20. Incorrecto. Comida, 500. ¿Cuál es la comida típica del Salvador? Perro asado. No se toca, pero incorrecto. Ostras, ni idea. Chupes de tamales. Incorrecto. Eh, ¿Diego o Mario? Eh, eh, papá, ya. Incorrecto. Mario. Criminales asados. Era la pupu. ¿Qué me llamas eso? Me voy a saber ya eso, hijo de tu puta madre. Coño, es la última, es la de 500. Me gustaría saber si Darío no hubiese hecho esto, ¿cuántas hubiese acertado? Tres. Eh, las de 100. Eh, Diego. Eh, anatomía 500. Vale, directamente. Verdadero o falso. El humano puede sobrevivir sin el estómago. Razona tu respuesta. Eh, verdadero porque te hacen ahí un enchufillo del esófago al intestino y el intestino también pasa a ver menos, pero puedes. Correcto. Y si no te metes en suero. Muy bien. Dame, 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 dame. Puta madre, Diego. Dame mi dinero. Puta de puta. Eh, Mario. Eh, 400 anatomía, por ejemplo. Pero esa era la más difícil. Te voy a decir que la de Gabriel era más fuerte. ¿Qué parte del cuerpo tiene distintas medidas cuando estás vivo y cuando estás muerto? Repito. Yo creo que es mala fe. Pues los intestinos. Bueno, vale, te la doy por buena, era el intestino delgado, pero sí. Comida 300. ¿Cómo se crearon las patatas fritas de bolsa? Creándose. Es que qué preguntas de mierda son estas, vamos a ver. Con patatas. Esta es fácil, eh. O sea, esta con... Mucha gente se sabe la historia. Si no os la sabéis, os miguelos. Hablé a la Tudi con patatas y una bolsa. No, no se crearon así. Un vagabundo que los metió ahí. Un pavo tenía que ir al trabajo. Y no podía comer las patatas en su casa. Pero lo metió en una bolsa. Se la llevó al trabajo. Y ahí les dijeron, tú, qué guapo. Se lo copiaron todos. Ya está. Ojalá fuera así, pero no. Lo siento. Diego, Diego. Diego, Mario. Es un poco largo. Pero básicamente, un hombre no le gustan sus patatas, le exigió al cocinero que las hiciera distinto y mejor, y el cocinero hasta los putos huevos las hizo muy delgadas y les echó mucha sal. Y así se crearon. No, esto es mierda, por favor. No, no, esto es mierda, 200. No vais a usar nunca el cómo ir de duplicar, se os están acabando las preguntas, eh. Todos los humanos nacen con esto, pero lo terminan removiendo porque no lo necesitan. Los dientes de leche. Incorrecto. Es verdad. Vale, pero no es la respuesta. No es la respuesta que tú quieres, pero lo he dicho bien. Ding, ding, ding. ¿De Gabriela? Apéndice. No tienes por qué removerlo. Pero ya, pero... Incorrecto, incorrecto. Mario. A ver, la que ha dicho Diego está bien. Está bien, como no me ha dicho este juego. Tiene que ser la respuesta que yo digo. Claro, ¿por qué, hijo de puta? Porque es mi juego. Mario. Tu cojas de una puta mierda, Darío. Qué bueno personalismos del juego, eh. Oye, tío. No me jodáis. Lo he contestado bien. Pues, coño. Con el cordón umbilical. Eso. Bueno, se lo has dicho a Mario, pero se lo doy, venga. No, dáselo a Diego. ¡Hijo de puta! Yo he dicho dos bien. Venga, toma tus putos puntos. ¡Apador! ¡Hombre! Mario. Videojuegos 400 y lo duplico. ¿Cuál es el videojuego más vendido que no pertenece a una saga? Eh, ¿qué se considera pertenecer a una saga? Por ejemplo... ¿Hay varios? Claro. GTA, GTA V, IV, no sé qué. Bla, bla, bla. Este es un ejemplo de una saga. Pues el Tetris. Incorrecto. Tetris tiene Tetris Battle Royale, el Tetris no sé qué. Hay muchos Tetris distintos. Eh, Diego, Gabriela. ¿Qué considera una saga? ¡Minecraft! ¡Minecraft! Incorrecto. Está Minecraft Legends, Minecraft... Eh, no me acuerdo lo otro. Y Minecraft normal. Hay que joderse. Diego. El Tardio Bali, hay que ser, voy a decir algo. Incorrecto. ¿Pero qué va a ser el Tardio Bali? ¿Qué coño sé? No me gusta ese juego. Era Terraria. Ah. Cada día le tengo más asco. Todo por culo, Daria. Qué asco estoy cogiendo el juego de Daria, ¿eh? Madre mía. Yo... Eh, venga, lógica 200. ¿Cuántos pares de cada animal subió Moisés a su arca? No es Moisés, era... Noé. Correcto. Esto lo he visto en un vídeo, que yo también lo vi. Madre mía 100. ¿Cuántos sentidos tiene el ser humano? Nómbralos. El gusto, el olfato, el tacto, el oído... Espérate. Eh... La vista. Vale, bien. Comida 400, venga. ¿De qué país viene la marca Fanta? Sí, esto no sé con quién va a hablar el otro día, creo que con Jairo. Eh... Alemania. Correcto. ¡Olé! Comida 100, y lo duplico. Comida 100 y lo duplicas. ¿Cuál es la comida más comida del mundo? ¿Qué vienes contando, Juan? Incorrecto. No jodas. ¿Diego Mario? Eh... Pizza. Incorrecto. ¿Diego? Nomás. Mmm... ¿Tres? Leche. Era el arroz o algo así. Era el arroz, efectivamente. Madre de los chinos de mierda que lo trajeron. Putos chinos. Diego. De verdad, yo no hay nada bueno en hacer. Diego, te recomiendo usar ya lo de duplicar porque no quedan casi... Videojuegos y lo duplico. A 300. En total, ¿cuántas temporadas tiene Fortnite? Eh... Pero todo esto... Tiene... Está dividido en capítulos también. Creo que van por el capítulo 4. No sé qué po... Pues es contando todos los capítulos, todas las temporadas. Pues es por los huevos, Darío. Capítulo 4, temporada 2. No, pero el total. Estilo, el número de total. ¿Qué coño es ese hijo de puta? ¿Cómo coño pones esto en 300? ¡Cayoy! Anormal. Si las otras dos tampoco las contestasteis bien. 28. Eh... Incorrecto. No, yo te lo digo bien. Aquí le queda una pista. Creo que a Mario te queda una pista, ¿no? Si quieres te la puedo decir. La pone una pista, venga, dámela. Está entre 20 y 30. Joder. Tremenda pista de mierda. Bueno, la cambio. Está entre 20 y 26. Venga. Eh... 23. Incorrecto, Gabriela. Lo tienes fácil, ¿eh? Ya han dicho Diego y Mario 2. Y me he estado fuera del rango que me estás contando. No, el tuyo. 26. Incorrecto, era 23. Vaya. Pero muy bien. Darío, tú esto tampoco lo sabías. Esto lo has buscado por cojones. Sí, lo he buscado, lo reconozco. Te has buscado todas. No todas, había algunas que me sabía. De huevo. ¿Me toca a mí, no? Eh... CD. Videojuegos 200, venga, compadre. ¿Cuál es el idioma que más videojuegos tienen? El inglés. Incorrecto. Diego, amigo. Me vas a comer los juegos por debajo, ¿eh? Eh... Japonés. Incorrecto. ¿Diego? O ruso o español. Incorrecto los dos. Es los mismos de siempre. Los putos chinos jodiendos. Pero si los chinos no pueden jugar, si tienen tiempo límite. ¿Qué lo estás contando? Eso no me lo creo, pero bueno, vale. Lo he buscado, ¿eh? He estado un buen rato buscando eso para verificar mis datos. Eh... No sé yo. ¿A quién le toca? Abrirla, ¿no? Una cuenta chino. Lógica 100. Oro parece, plata no es. ¿Qué es? Un refrán. No, pero... Bueno, incorrecto. A ver, razón tiene. Yo se lo daría por bueno. Venga, le doy los puntos que de todos modos... Era plátano, ¿vale? Joder, me la he sacado, ¿eh? Diego. Videojuego, si me queda algo. Había tres cosas y me queda algo. Lo uso. No me acuerdo que me quedaba. Eh, lo de duplicar, creo que te queda uno. No, eso ya lo había hecho. Creo que era el comodín o una pista. Ah, sí, era lo de la pista, era lo de la pista. ¿Qué significa FPS? Fotogramas por segundo, hijo de puta. No me hagas. Incorrecto, pero te doy la pista igualmente porque me da pena. Eh, la primera palabra es primero. ¿Qué he dicho en español? La primera palabra es primero. Primero me comen los huevos por debajo del culo, Darío. Luego estás a la mierda y en mi casa ya no te queda. Pero, tío. ¿Cómo? Es súper fácil, ¿qué me estás contando? Qué primero, qué polla. La primera palabra es primero. Mira, me da pela, que lo diga Mario. Mario. Pues yo qué sé, frames por segundo. ¿Qué no es eso, madre mía? ¿Cómo que no? FPS es frames per second. No, no es eso. Fotograma, lo que ha dicho Diego. Gabriela. First person algo. Sí, estás casi. ¿Pero qué dices? Pero nos vas a comer los huevos a la hora. Un FPS. Un FPS. Gabriela, ¿lo quieres terminar? Ah, first person shooting. Bueno, era shooter, pero venga. Bueno, vale. First person shooter. Cuando dices que vas a jugar un FPS, estás jugando un first person shooter. Nadie dice eso, hijo de puta. La primera palabra es primero. Literalmente nadie dice eso. Bueno, pero es la frase. Un FPS es lo otro, pero vale. Darío, ¿qué es una vaca? ¿Dime qué es una vaca, Darío? Una vaca, Diego. No, no. ¿Qué es una vaca? Yo qué sé. ¿Qué coño es una vaca, Diego? Ya, claro. Bueno, habéis un gato, Darío. Diego. Habéis quedado empatados tú y Mario. ¿Qué vas a hacer al respecto? Eh, bueno, me debes un juego, ya de por si en base. Eh... Ya mío, además quedé empatados, no te has reprimido el otro. No, 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 no. Sí, técnicamente es así. Eso no era parte del trato. No, pues... Te jodes. Venga. Eh... Gana el que se acuerde del nombre de la comida de El Salvador. ¿Cómo es? Vale, he ganado a Gabriela. Hola, os jodeis por cabrones. No, no, te jodes tú que a mí me des un juego. A ti, pero Mario no. Y a ti es de 50 céntimos. Bueno, ya encontraré algo. Gabriela, te puedes pillar un juego de menos de un euro. Felicidades. No, 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 no.